Música Cuando estabas junto a mi Nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo le hace sombra el corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más quisiste renunciar a quererme Y como tú eres Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Como duele Los golpes en la piel Deja marca Y después se van Se van, se van, se van Pero me rompiste en dos Y no encuentro reparación Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo Y ahora tu recuerdo me hace sombra el corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más Quisiste renunciar a quererme Quisiste renunciar a quererme Para perderte Para perderte Y me duele Y me duele No me duele Me hace libre 하시는 Les semis Y te aconsejarán Y me duele Mi amor Es un orgasmo Y me duele Por höso Y mi amor Te pan Quisiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y me dueles, dueles, dueles Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Y no sabes cuánto dueles, dueles Dueles, me dueles Cómo dueles